Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido y hoy vamos a hablar del Final Fantasy XVI, su nota en Metacritic y algunos de los comentarios de los portales especializados. Vamos para allá. Y bueno, pues aquí estamos, en Metacritic, un 88. ¡Bravo! Ahí está, un 88. Qué lástima, no ha podido llegar al 90, que le darían el cuño de Must Play y estaría en portada de Metacritic durante todos los días recomendando su juego, recomendando comprarlo y demás. Si no llega al 90, no sale, no le dan el cuño, se ha quedado en 88. Algunos portales han sido críticos con él, otros han sido totalmente benevolentes y le han dado un 100. Así que bueno, vamos a ver un poquito las críticas. Final Fantasy XVI, según muchos portales, peca de lo mismo y vamos a ver de qué es, por si acaso te lo quieres pensar y no comprar todavía, o esperarte a ver cómo es el juego en funcionamiento. Hay mucha gente que lo desea con impaciencia y sale hoy, hoy es el día. Hoy es el día donde se podrá jugar a Final Fantasy XVI. Así que vamos a ver un poco lo que han dicho algunos de los portales y lo que le han votado este repaso a Metacritic, este repaso a Final Fantasy XVI. Vamos para allá. Bueno, por aquí Digital Champs, Malditos Nerds, Gammer Run, algunas páginas que no se conocen pero que misteriosamente aparecen y le dan un 100. Gaming Trend, Good is a Geek, Hardcore Gamer y GN Brasil, es un clásico. Meo PlayStation, MMORPG, PSX Brasil, en Brasil hay buena fanaticada, muchas de las páginas que le han dado el 100, yo no había oído hablar de ellas en mi vida. Seek Connected, Dexecto, RPG Fan. Bueno, por aquí ya vemos alguna conocida. Área Jugones le ha expulsado un 96, un 96. Dicen que la valoración coming, bueno, ya veremos, a ver. Atomix, otro clásico, 95. IGN Italia, 95. Vamos a ver qué más hay por aquí, vamos a ver. Hobby Consolas, aquí los tenemos. Vamos a ver qué han dicho porque he visto en el artículo de Hobby Consolas una cosa tan, 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 tan ridícula que no sé si tomarlo en serio ya. Porque los señores de Hobby Consolas habían dicho que era el primer juego de nueva generación que veían que por eso se calentaba la consola y por eso salía el aviso de que se calentaba la consola porque es un verdadero juego de última generación. Y eso es como... Sí, eso es como... Ahí, un poco, no sé, no sé, o... Sí, así, mejor. Hobby Consolas ha dicho, como el Fénix, Final Fantasy XVI resurge de sus cenizas para recuperar su trono entre los mejores RPGs. Es un juego que destila una confianza y firmeza a la hora de llevar a cabo todo lo que hace años que no vemos en la saga, demostrando que Final Fantasy no necesita esperar su turno para brillar como una estrella. Bueno, 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 Hobby Consolas, qué palabras más bonitas, ¿eh? Level Up, un 90, esto ya es sospechoso porque yo esperaba a Level Up que le dieran un 100, pero bueno, esto es, vamos, la luz de nuestros corazones. Ya he leído por ahí, ya no leo más. La luz de nuestros corazones. Vamos para allá abajo. Mary Station, un 90. Por aquí, algunos que no conocemos, 90, 90, 90, noventas. Vandal 1, 88. Fin. Por ahí, vamos a ver lo que ha dicho Vandal. Va, vamos a verlo. Final Fantasy XVI es una aventura fantástica, pero ligeramente irregular. Hay algunos aspectos que le impiden estar en el podio con las mejores entradas de la franquicia, pero cuando se acaba deja un gran regusto que te hace olvidar esas imperfecciones. Bueno, dicen que no es un juego perfecto, pero que cuando te lo acabas dice, bueno, me he quedado a gusto, vale. Vandal está ahí un poco en tierra de nadie. Le saca sus defectos, pero por otro lado dice que vale la pena. Un 88. Vandal está justo en la media. Se ha quedado en la media, en el 88. Bueno, pues por aquí muchas páginas desconocidas totalmente. Vamos a ver los que le han puntuado mal, porque hay muchos, 70, 60, hasta 60, ¿no? Y en estos últimos podemos ver un poco lo que han argumentado. Muchos dirán, oye, tan respetable es este 60 como el 100, ¿no? Sí, posiblemente. Oye, el 100 podemos tenerlo en cuenta y el 60 también lo podemos tener en cuenta. Es que hay que tener en cuenta todas estas votaciones, de arriba a abajo. Tanto el que le ha dado el 100 como el que le ha dado el 60. Mira, Eurogamer, un 60. Eurogamer, pero el bueno. No, Eurogamer Brasil o Eurogamer Hungría o Eurogamer Beto. No, Eurogamer. 60. Vamos a ver qué ha dicho. Un sistema de combate inteligente que se fuerza bajo el peso de una telenovela pseudo-medieval con carácter pero pesada, con algunos de los jefes más grandiosos y las misiones secundarias más aburridas de la historia de Final Fantasy. En eso coinciden muchos de los portales. Secundarias totalmente tediosas de B.A.B. como si fuera un MMORPG de esos coreanos pesados. O sea, un juego de Final Fantasy no puede tener unas secundarias de esas estúpidas de B.A.B. y recoge 20 caparazones de tortuga. De eso no puede tener un Final Fantasy. Las secundarias tienen que ser apasionantes. Tienen que tener emoción. Tienen que sentirse como casi como la principal. Como la historia principal. El problema que creo yo es que este juego tiene hasta la historia principal en momentos bien pesadas. Entonces, este es uno de los detalles. Vamos a ver lo de tendencias digitales. Final Fantasy XVI cumple con el lado de la acción, de su fórmula RPG de acción. Un sistema de combate feroz y ritmo rápido lo convierte en la apuñalada más emocionante de la serie en el juego de espadas en tiempo real. Mientras que sus exitosas peleas de Icons se encuentran entre algunas de las batallas más impresionantes de los juegos. Pero hay una monotonía general en torno a esos momentos emocionantes. Ya que los juegos de rol superficiales y el diseño anticuado dejan una evolución prometedora para la serie. Atrapada en el pasado. Es eso. Dicen que los combates son la hostia de espectaculares. Y se ven claramente cuando se ven muchas luces, mucho fuego, mucha interactuación. Mucho para allá y mucho para allá. La animación es increíble. Pero luego se siente como un juego antiguo. Se siente como que no aporta algo nuevo. Como que las misiones son pesadas. Como que la historia va de más a menos. Mucha gente dice que de por el principio hasta la mitad arranca fuerte. Pero luego de la mitad hasta el final del juego dicen que va a menos, a menos, a menos. Y la historia son topicazos todo. Y algo que ya has visto en 27 millones de sitios. Y vas a menos, a menos, a menos hasta que se diluye. Y al final te quedas con el sabor de bien, me lo he pasado bien. Pero me estoy acordando del principio. Pero lo que es las últimas horas de juego no me están gustando mucho. Otra por aquí. El enemigo. Dice Final Fantasy XVI es un juego desordenado. Y que a veces cumple y otras veces no. No, el nuevo sistema de combate se vuelve bueno después de muchas horas. Y las misiones de búsqueda son un insulto. Aún así la historia es cautivadora y los personajes también. Bueno, da dos puntos de vista. Habla de las quests que son un coñazo. El sistema de combate se vuelve bueno después de muchas horas. O sea, cuando ya llevas un montón de habilidades. Y un montón de magia. Y un montón de espectacularidad. Y bueno, la historia le pone un buen punto. Otro por aquí. Un 70. Dice, si bien Final Fantasy XVI no cumplió con las expectativas de este fanático para una nueva entrega de la serie. Los recién llegados a la fantasía épica y los juegos de acción se dejarán llevar por el combate alucinante y la escala enorme pero accesible. Bueno, pues eso es lo que creo que todos sentimos. Lo que son los fanáticos de la saga que hemos jugado desde el principio. Sentimos que es un juego en el sentido de acción. Para coger a nueva gente. Nueva fórmula. Muy orientado en el hack and slash. La jugabilidad casi de Devil May Cry. Las espectacularidades de los combates y los bichos y la invocación y todo eso. No hay duda. Está ahí. No se puede negar. Se puede ver con los ojos claramente. El rendimiento quizás un poquito por debajo de lo que esperábamos. Porque hay momentos en los que 30 o 40 frames en modo rendimiento. Es como que no es lo que a lo mejor los fans hubieran esperado. Pero la historia... Hay algunos que sí, otros que no. Las quests secundarias dicen que no. La historia de la meetup al final dicen que no. En fin, hay muchos detalles que habría que tener en cuenta. Lo que está claro es que nos han expulsado por aquí un 88 de media que no está nada mal. Un 88 de media. No se ha visto en otra de este Final Fantasy. Muchas de las notas habéis visto. Muchos cienes que este juego no es perfecto. No es de cien ni mucho menos. Muchos dirán. El Zelda Maca tampoco es de cien y muchos se lo dieron. Quizás no sea de cien. Pero este desde luego no es un juego de cien. El Zelda las misiones las tiene bonitas. Las físicas... Los gráficos son bonitos. Aunque no sea una supermáquina la que lo mueva. Este... Se ha quedado en las puertas. Y con este 88 no puede entrar dentro de la lista de GOTYs. Está claro. Hay muchos juegos de 90 este año. Con 88 no puedes entrar a los GOTYs. A lo mejor en los GOTYs de RPGs. Los GOTYs de solo juegos de rol. Puede ser que sí. Porque ahí es más reducido el número. Pero en el Game of the Year con un 88 no te puedes presentar ahí. Si ponen denominación a Final Fantasy con un 88 para los GOTYs. Eso podría ser medio escandaloso. Y más pensando de que le tienen una buena sorpresa preparada al Starfield. Para botarle en masa con notas negativas. Por supuesto. Están haciendo fuerza ahora mismo. Sobre todo a la gente de este portal. Porque este portal no olvidemos que es un portal con tendencia o con favoritismo hacia Playstation. Y eso es por todos conocidos. Entonces. Final Fantasy 16. ¿Entraría dentro de los GOTYs con este 88? No lo sé. Ya veremos a ver cómo está la cosa. Pero... Juego of Legacy. Resident Evil 4 Remake. Zelda Tears of the Kingdom. Ahora sale Starfield. Veremos a ver. No lo sé. No lo sé. La verdad es que no lo tengo claro yo. Si con este 88 sería capaz de entrar en ese Olimpo. Hay varios juegos con este 88. Así que... Veremos a ver. Ustedes me dicen por los comentarios qué opinan de las notas. Si han jugado. Si han visto gameplays a los streamers. Si han visto demos. Si les gusta el juego. Qué creen que ha pasado con este juego. Si creen que está a la altura. Si no. Me dejan por ahí abajo por los comentarios lo que ustedes opinen. Metacritic. Habló. 88. Falta el de los jugadores. Falta el de los jugadores. Y falta verlo en funcionamiento. Que los jugadores puedan ver el juego tal cual es. Porque de momento esto es la nota de la prensa. Ellos lo han jugado y lo han valorado. Abrazo bien fuerte. Vamos que nos vamos.